Quiero salir de esta ciudad, pisar mi casa, ver a mamá Quiero dejar de verte ya, aunque te vea cuando tú no estás Desperdicie, no supe ver todo aquello que me haría reír Y saludé y contesté todo lo que me hacía sufrir Soy bueno, soy tonto, pues que pienso al revés Que todos, que todo es lo que me haces parecer No importa qué, no importa quién se iré tocando Estos acordes por placer